Un anillo diseñado por el español Salvador Dari, o un brazalete del artista chino Ai Weiwei. Se necesita una cierta osadía para lucir estas joyas, caprichos ideados por artistas de renombre, que pueden ser admirados en la edición de este año de la Feria Artística Tefaf de Maastricht. Una combinación entre lo bello y lo singular que fascina a la galerista Luisa Guinness. Son pequeñas piezas de artesanía que parecen esculturas, no necesariamente empleadas para realzar la belleza de quien las lleva, que es lo habitual en joyería. Normalmente se trata de realzar el valor de una piedra o de su portadora, pero en este caso más bien es una forma de expresión del artista. La Tefaf es la feria de arte y antigüedades con mayor facturación del planeta. Aquí se reúne la flor y la nata de las galerías de arte de todo el mundo. Para llegar a este evento celebrado en la neerlandesa Maastricht, hay que tener ya un nombre. La Galería Londinense de Elisabetta Cipriani participa por primera vez. El creciente interés en joyas creadas por artistas ha convertido a esta italiana en toda una experta. Esta gente no sabe nada de joyería artística. A veces ni siquiera conocen al artista en cuestión. Así que tengo que enseñarles todo, mostrándole libros y convencerlos para que se prueben algo, porque las joyas cambian en cuanto se llevan puestas. Una semana antes de la cita de Maastricht, Elisabetta Cipriani escoge en su Galería de Londres las piezas que llevará a la feria. Desde 2009 invita a artistas famosos a diseñar joyas con un único requisito. Estas han de poder ser llevadas sin gran dificultad. El estadounidense Frank Stella elaboró para ella este anillo que alcanza un valor de 90.000 euros. Trabajar con artistas como Ai Weiwei es una tarea ardua y complicada. Tres años tuvo que esperar Elisabetta Cipriani hasta recibir este brazalete. Normalmente el artista trabaja por cuenta propia, pero en el caso de las joyas saben que la otra persona llevará su creación y eso puede a veces intimidarlo un poco. La también londinense calle de Hatton Garden es famosa por sus joyerías. Aquí se encuentra el taller de Gareth Harris, uno de los pocos orfebres del mundo que realiza joyas por encargo de galerías de arte. Para él siempre es un desafío mantener el equilibrio entre arte, diseño y utilidad. Por eso trabaja en estrecho contacto con sus clientes. Muchos de estos objetos son esculturas en miniatura que pueden ser llevadas como joyas. Lo que realmente nos sorprende es que mucha gente realmente las lleva puestas. Algunos trabajos de este orfebre pueden admirarse en la galería londinense de Luisa Guinness. Las joyas crean un vínculo más estrecho entre el propietario y el artista que el que puedan lograr la pintura o escultura. La galería también tiene trabajos históricos de artistas ya fallecidos. Aparecida una vez en una edición de 100 piezas, esta máscara dorada del surrealista Man Ray cuesta más de 100.000 euros. Por la mitad de precio se puede adquirir un amuleto de Pablo Picasso. Es definitivamente el Picasso más barato que puedas adquirir. Las joyas son la forma más asequible de poseer un Man Ray o un Picasso. Grandes nombres del mundo del arte a supuestamente precios de ganga. Eso se propagó hace tiempo también en la Feria Artística de Maastricht. Y como consecuencia los precios subieron. Sin embargo, una joya de la francesa Niki de Sanfal sigue costando cuatro veces menos que una de sus esculturas. Y lo mismo ocurre con las obras de Salvador Dalí. Cada vez se descubren más piezas que ni siquiera sabíamos que existían, porque estaban guardadas en una caja fuerte o en una lajera. Y al mismo tiempo, cada vez hay más artistas que crean joyas nuevas. De modo que, por supuesto, el mercado está creciendo. Y yo creo que está surgiendo un género nuevo. Independientemente de si son obras de un artista de renombre o de un principiante con talento, al final se trata de lo mismo, de que le guste a quien lo luce.